La vida, ese don que se nos ha otorgado cuidadosamente sin apenas notarlo. Algo que ha pasado desapercibido durante todo el espacio de tiempo que permanecemos en este mundo. Ah, la cantidad de cosas que ocurren, la cantidad de sensaciones que nos despiertan cada mañana, la cantidad de personas que viven en ella, en tu vida. Nunca somos capaces de apreciar lo cotidiano, hasta que algún día, sin darnos cuenta, desaparece. Es entonces cuando uno se debe parar, echar la última mirada hacia atrás y replantearse vivir un nuevo presente, intentando así convertir aquel futuro que inconscientemente todos queremos para nosotros mismos. Pero, ¿cuándo ha de llegar ese momento? ¿Cómo nos percataremos de que estamos preparados para dicho cambio? ¿Hay alguien que te dice cuándo has de iniciar dicho viaje? No lo sé. Pero, mientras tanto... ¡Hostia! ¡Esto! ¡Esto! ¡Se hagan! Gracias.